Soy Alejandra Benítez, soy maestra de Primero de Primaria del Grupo A. En Universum venimos el día de hoy con los niños a reafirmar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de este bimestre. Hemos trabajado lo que es noche y día, hemos trabajado los planetas, las estrellas y Universum nos sirve para que podamos reafirmar ese conocimiento de manera práctica. Hoy hicieron diversas actividades, conocer la noche, que es la noche, de ahí que es la luna, como que los fueron llevando de lo general a lo particular. Conocieron cuáles son los personajes, que han descubierto importantes constelaciones. Es importante hacer este tipo de actividades porque el conocimiento no solamente se queda dentro del aula, sino que lo llevas fuera del aula. Esto nos permite tener un aprendizaje significativo en los niños. A través de eso los niños pueden reafirmar el conocimiento y llevarlo a la vida cotidiana, que es lo más importante. ¡Gracias!